La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Chao, chao. Buen día. Bueno, así es como nosotros mandamos a nuestras hijas al colegio todos los días. Espero que tengan un feliz día todos los padres y no se pierdan, pobre Rico. Algo que ver con Alejandro Rico, pero ya no. Ni quiero tener nada que ver con él. Ya. Mira, pues, entonces creo que usted y yo nos parecemos más de lo que usted piensa. Mejor dicho, creo que podríamos hasta ser aliados, por así decirlo. Lo tuyo ya lo estoy moviendo, ¿no? Bueno, ¿y cuándo crees que puedo tener mi dinero? Rico, la verdad, honestamente no tengo ni idea, pero de verdad, que yo estoy trabajando en eso. Por favor, entiéndeme. Te voy a pedir una cosa y es, por favor, no llames más a esta casa porque, como tú sabes, Patricia ya está embarazada y está sensible, por favor. ¿Diarla hacia las cuentas de las Bahamas? Mira, esa información no es fácil rastrearla, pero lo que sí es clarísimo es que del grupo de Israel están sacando dinero para el exterior y puede ser Alejandro, ¿no? Pero bueno, no importa, déjame, yo sigo averiguando. Perfecto, entonces, tan pronto sepas algo, comunícate conmigo, ¿bueno? No, es que rasgullas, mira. Claro, claro, vaya ya. Pero de esto se disfruta y seguimos aquí compartiendo con los animales, dale, Evo. En nuestra semana, nuestra tele, celebrando el día del Padre, un saludo muy especial también para mi cuñado, Antonio Roballo, que feliz día y que lo consientan mucho. ¿Vas a saludar a alguien? No, no, pues ya los saludé. A los televidentes que están ahí conectados con nuestra semana, nuestra tele. Bueno, estamos con los conejos, pero yo les quiero contar que aquí en RCN... A mí no me va a hacer conejo, hermano, venga para acá. Hemos visto diferentes historias de algunos personajes y hoy les tenemos la de Alejandro Riaño. Alejo, ¿tú te acuerdas qué te pasó a ti en San Andrés? Mira, sin patear a Jessica, sin patear a Jessica. Ahí, ahí, míralo, míralo. ¿No ves que si no te ponen nerviosos? Lo de San Andrés, no. ¿No te acuerdas de lo que te pasó en San Andrés? No, fue una bobada, fue una bobada. Me salió algo en la bota, yo no iba a bucear. Fue una bobada. Es que hay gente que hace escándalo, yo no. No, pues Alejandro no se va a salvar, porque es que aquí hemos pasado a todo el mundo con sus historias particulares y ahora llegó la tía. No vas a sacar eso, no. Sí, que lo vas a decir, claro, es que aquí nadie se salva. No seas pesante. Le salió una pequeña sorpresa en una bota cuando tenía que ponerse el uniforme de buceo. ¿Qué pasa en estas producciones? No vas a sacar eso. Que sí va a salir Alejo, sí va a salir, va a salir. Y no me va a hacer conejo ustedes. Va a salir. Hijo de puto. Resulta que yo lo tengo un poco de fobia, todo lo que tenga que ver con culebras, ratones y cucarachas. Y en esta ocasión, casualmente, a mí me pasa que nos estábamos poniendo una de las botas para ir a bucear en San Andrés y empiezo yo a sentir una vaina que caminaba y le daba, y le daba, y le daba esa vaina, pero no se excitaba. Yo sentía que había algo ahí y no se moría. Entonces llegué a pensar que era una piedra, pero no. Oh, sorpresa. No era una piedra. Era una... Hijo de puto. No solo me pasa a mí. Bueno, ya vieron cómo fue la nota. Pido perdón por las groserías. Entenderán que en ese momento tocaba darle, porque no sabía qué había ahí adentro. También a la Asociación Protectora de Animales, igual la cucaracha salió vivita y coleando. A mí, afortunadamente, no me pasó nada. Quedé con fobia todo el paseo. Pero bueno, eso solo pasa aquí en nuestras producciones, pasa en nuestras redes. Chao. En el conteo de nuestra semana, las cinco mujeres más exitosas que ha dejado la Casa Estudio. Iniciamos con la bella presentadora paisa de nuestra tele, Cristina Hortado. Los colombianos la recuerdan por su ternura y belleza angelical en la segunda edición de protagonistas de novela. Y además, porque el amor que sostuvo dentro de la Casa Estudio con José Narváez, hoy es uno de los pocos amores que pasan de la ficción a la realidad y se conservan como una de las parejas más queridas por todos los colombianos. Actualmente, Cristina es presentadora de farándula de noticias RCN y en la madera. Y la cirja cinta de colombiano William Vega se estrenó ayer en el Festival de Cannes, una metáfora de la violencia de Colombia que conquistó la Costa Azul y Francia. En nuestro conteo no podemos dejar de lado a una de las actrices más talentosas de nuestro país, Sara Corrales. Esta paisa fue una de las finalistas en la segunda edición del reality y desde su llegada fue imposible ignorar tanta belleza. Actualmente es actriz, modelo, presentadora y una de las mujeres más talentosas con las que puede contar el mundo del espectáculo. Lo último que yo quiero en este momento de mi vida es un marido y respecto a mi papá, nunca me hizo falta. Seguimos nuestro recorrido y encontramos a una cucuteña que hace rato se ganó un gran espacio dentro de los corazones de los colombianos. Ana Karina Soto, modelo y presentadora. Desde su llegada a la Casa Estudio fue una de las participantes que se hizo notar por su talento y belleza. Todo su recorrido lo ha hecho en el canal RCN y hoy en día es ficha inamovible del set de farándula del noticiero con más sintonía en Colombia. Ana Karina Soto, una fiel muestra que querer es poder. Ya entendí. No me especifique, no me dé detalles, ya usted lo que tenía que decir ya lo dijo. No más. La primera edición de protagonistas de novela dio a conocer a una paisa irreverente pero con muchas ganas de salir adelante, Jimena Córdoba. Fue su actitud y talento que la llevó a disputar la final y salir vencedora en este formato que en su momento era una gran novedad. Los colombianos la eligieron y no se equivocaron. Una vez terminada su participación en el reality, dio sus primeros pasos como presentadora en algunos programas de nuestra tele. Actualmente es una de las contrataciones internacionales más valiosas de un reconocido canal internacional. No sé cómo llamarlo, me parece injusto porque quieren, a mí me parece, me quieren atacar primero a Haider Adriana porque les ven como las fichas más débiles, las más apartadas para atacarlas, para atacarlas. Y finalizamos con una bumanguesa, Ana Rivera. Participó en la tercera versión del reality saliendo ganadora de esta temporada. Se dio a conocer por su gran talento y su personalidad arrolladora frente a las cámaras. Participó en la marca del deseo, fue presentadora de Lavadero y actualmente es actriz, modelo y lo más importante, una gran mamá. Que tiene planes de quedarse a vivir aquí, ¿lo sabías? Sí, pero ese entusiasmo no le va a durar mucho. En un par de meses va a extrañar la... No, 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 no. Ellas son las cinco mujeres más exitosas que ha dejado el mejor reality de nuestra tele. Este conteo y mucho más, solo aquí, en Nuestra Semana, Nuestra Tele. Amigos de Nuestra Semana, Nuestra Tele, hoy hemos madrugado a acompañar a José Daniel Cristancho, un actor revelación de dónde está Lisa, a compartir un día con él y una de sus grandes pasiones. Así que acompáñenme para mirar de qué se trata. Hola, José. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida a Nuestra Semana. Gracias, muy amable. ¿Preparado para lo que te tenemos el día de hoy? Sí, vamos a ver, vamos a ver con quién nos salen. Listo, vamos, vamos. Llegamos, José. ¿Y esto? Es que Nuestra Semana, Nuestra Tele se enteró que a ti te gusta mucho escalar. Sí, 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 me gusta. Ahora te vamos a poner un arnés, un arnés de cintura, de silla, que es el que te va a tener unida a la cuerda, así que es como tu seguridad mientras escala, de ahí te vas a quedar colgada. Luego te vamos a dar unos zapatos para escalar, un casco y ya, listo. ¿Las medidas de seguridad necesarias para que yo no me caiga? Sí, no, para que no te caigas, para que no te pase nada. Listo, Alex, pues empecemos con esto a ver cómo es. Listo, mi hermano. Y a la cintura, unos meses deportivos para escalada en roca. ¿Cómo se deben utilizar los zapatos, Alex? Los zapatos de escalada deben quedar ajustados, porque la idea es que sean un guante para el pie. Yo quiero saber de qué están hechas las cuerdas y todos estos implementos, cómo es que, bueno, se utilizan para poder escalar y todo. Las cuerdas tienen un alma de nylon con un cierto número de fibras trenzadas que son las que le dan la resistencia y con una cubierta de hilo que las protege de la oración. Para escalar paredes de roca se utiliza un tipo de cuerda y para escalar paredes de hilo se utiliza otro tipo de cuerda. Más delgadas, mucho más delgadas, pero entonces se utilizan dos. Ah, bueno, pues ya sabemos aquí, Lucho ya nos tiene muy bien informados. ¿Qué es eso de acá? No, yo no voy a poder. Ay, mi dedito. Es que yo no tengo cuenta. Ay, no. Hasta lo sé. Papi, pero es que yo soy tronco. Ay, no. Y mándate hacia acá, mira, como si te fueras a sentar y te coges de argo yo. Bueno, José, ¿qué tal la experiencia? Deliciosa, increíble. Esto es lo más rico que me ha pasado en toda mi vida. Venga, ¿qué le pasó? Estoy muy nerviosa. Hoy la pasé muy rico contigo, José. Muchas gracias por participar en nuestra semana, en nuestra tele. Yo también, mi corazón. Muy rico. La pasé muy buena y con ustedes también. Muy buena esta. Y desde acá nos despedimos. En la próxima oportunidad nos veremos. Chao. Chao. No tenemos que con los invitados muy especiales del día de hoy, los presentadores y el programa, Nuestra Semana, que es hija de bien. Y alejando, ya nos saludemos. Y alejando, ya nos saludemos. Y alejando, ya nos saludemos. Y alejando, ya nos saludemos.